y universitarios y darle a conocer a la población joven cuál fue la situación del Perú en los años 80 y 90 en relación con el terrorismo, de sensibilizarlos y evitar que sean captados por todos los movimientos de fachada que ahorita se está creando, el terrorismo, para que tengan una idea clara de qué cosa es lo que está sucediendo en Iberá. No sé si es interesante, acá hay algo que quiero darles lectura, dice la idea, y el objetivo de este programa Terrorismo Nunca Más, y ese, para acotar un poco lo que dijo el Capitán, es crear conciencia sobre las implicancias de las acciones terroristas en el Perú para que nunca más se repita. Porque, no sé si se han dado cuenta, pero nuevamente estamos escuchando hablar ya en los noticieros casi todos los días, no vaya a ser como en un gobierno anterior, que mejor no voy a mencionar el nombre del presidente, dijo que eran unos avijeos o el otro simplemente no quiso hacer caso de lo que estaba sucediendo en nuestra sierra. Sensibilizar sobre la importancia de la convivencia en democracia y los beneficios de una cultura de paz. Podemos estar o no de acuerdo con el gobierno actual, con los congresistas, con nuestros alcaldes, pero siempre será mejor una democracia.